Dado que este coche cuenta con dos baterías, la principal y una auxiliar, el conductor podrá estar tranquilo y comprobar el nivel de tensión de las mismas en esta pantalla, la cual podremos activar con solo pulsar un botón y en ella apreciamos la tensión de cada una de las baterías. Otro detalle que no podemos pasar por alto es el inversor ubicado debajo del asiento del piloto, el cual se activa con este botón y pone a nuestra disposición dos tomas de corriente a 230 voltios con las que podremos enchufar cualquier aparato eléctrico. Permiten un giro de hasta 180 grados, lo cual es muy práctico y útil y para poder hacerlo una de las premisas es tener el freno de mano en la posición más baja, es decir quitado, y a continuación tendremos que fijarnos en este tirador, el cual desplazaremos en esta posición y junto a un giro antihorario vemos como el asiento comienza a girar sobre su eje hasta ponerse en una posición completamente a 180 grados, como podemos apreciar. Esta está ubicada en la parte posterior de los asientos y está compuesta de tres piezas, una es la que tenemos ahí atrás, la cual se puede regular en altura y las otras dos pertenecen a estos dos asientos. Para ello tendremos que hacer uso de este tirador para abatir el asiento, a continuación hacemos lo mismo con este y ahora se puede comprobar que hay un hueco entre ellos. Entonces para poder alinearlo tenemos que venirnos a esta parte, coger esta tira de color rojo, tirar de ella y ya se queda perfectamente encajado. Ahora el ajuste final se hace a través de unos velcros y de esta forma la cama queda perfectamente compacta, como podemos apreciar. En este coche no puede faltar el toldo, para poder abatirlo tenemos que hacer uso de esta varilla, la cual tendremos que acoplar en este orificio que tenemos aquí. Y con este movimiento vemos como el toldo empieza a extenderse, pero para simplificar el movimiento y no alargarlo hasta su máxima longitud tendremos que comentar que lo único que haría falta para terminar el proceso sería hacer uso de estas patas abriendo, volviendo a atornillar fuertemente y ya quedaría fijado. Y no podemos olvidar la cocina, donde encontramos un pequeño fuego que se acciona con este mando y un grifo, así como una luz con dos posiciones, una por un lado y otra por otro, que nos ofrece una luminosidad necesaria en caso de cocinar por la noche, siempre y cuando no sean platos muy complejos, y también nos encontramos con una nevera con su respectivo mando para el control de la temperatura y alimentación a través de una toma de mechero. Asimismo, en este coche podemos encontrar un completo set formado por platos con una cubertería, una navaja, dos copas, salero, dos tazas e incluso una cafetera. Por último, tenemos que mencionar que la alimentación para la nuestra cocina viene por parte de una bombona de gas que encontramos en la parte inferior. Como toda buena camper, no podía faltar un sistema de ducha, el cual es eléctrico, alimentado a 12 voltios, con una toma que parte desde aquí y la conectamos en esta entrada de mechero. La ducha viene en este compartimento donde podemos encontrar dos garrafas de 12 litros cada una y aquí tenemos nuestra ducha. La cual sacamos y con esta clavija la conectaremos en este apartado. La conexión es muy sencilla, únicamente tendremos que activar este botón y el sistema ya nos permite hacer uso del agua que queramos. En el portón trasero nos encontramos con esta estructura pensada para el transporte de bicicletas. Lo primero que tenemos que hacer es quitar esta sujeción, a continuación esta parte de la estructura y aquí vemos dos raíles pensados para dos bicicletas con cuatro soportes para las ruedas y otros dos que están pensados para el chasis. Únicamente este es el movimiento para desacoplarlo y una vez que tengamos fijado el chasis correspondiente lo volvemos a apretar. Por último el maletero Aquí nos encontramos con una mesa por ejemplo, de la cual ya hemos hablado, extraíble Tenemos una cinta anti arañazos a la hora de almacenar objetos en el interior una linterna extraíble y el correspondiente equipaje necesario a la hora de dormir en el que encontramos mantas, cojines e incluso un saco. Además podemos apreciar dos armarios, uno en la parte inferior en el que están ubicados los triángulos de emergencia correspondientes y en la parte inferior otro, que en este caso está vacío y podemos almacenar todo tipo de objetos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!